Y buenas chavales, hoy nos ha tocado presenciar el juicio, evidentemente, porque ya sabíais que teníamos ahí un juicio pendiente Un juicio que va a ser, bueno, pues un juicio muy juicioso, un juicio muy legal, un juicio muy acorde al código penal, al código civil Y a todo el derecho romano habido y por haber, porque va a ser todo con letrados, con fiscales, una cosa digna de ver, espero que os guste Y muy buenas noches a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal, bueno, os he dejado simplemente con lo del tema este De lo del camino a la iglesia y tal, que me lo he comido, porque era tontería Debéis saber que Remigio y Salvatore tienen un pasado turbio, Remigio es el cocinero Vale No han causado problemas en el tiempo que llevan con nosotros Pero tras los recientes acontecimientos empiezo a dudar de... Joder, tío, cuando no puedo pasar el texto, de verdad que me... Uf Venga Vale De camino aquí, resulta que me he encontrado con el... con el... boticario, vale Ese o lo que polla sea Y me ha dicho que ha encontrado un libro en la enfermería Y lo ha mandado a quedarse allí en la enfermería, vale O sea, a Frank Guillermo le ha dicho, vete allí y enciérrate Así que vamos a ir a verlo Porque evidentemente puede que nos interese Aparte, aparte de los apartes, tenemos que ir al taller para intentar hacerlo de la... lo de la brújula Así que yo creo que voy a ir primero al taller, porque estoy al lado Vamos primero... efectivamente, vamos por aquí al taller Hacemos lo de la brújula Porque si no, en la biblioteca me pierdo O sea, no hay... no hay forma de moverse por esa biblioteca, es... ¡Horrosa! Mierda, no hay nadie aquí Qué bien Genial, me encanta Justo cuando más lo necesitaba ¿Dónde estás? Vaya leche Vuelta para atrás No habrá llegado todavía a su puesto de trabajo Este señor A lo mejor es eso Pero vamos, estoy seguro que faltan cosas O sea... No sé cómo explicarlo Pero, por ejemplo, lo de Atsu No han explicado en ningún momento que Atsu hubiera de alguna forma intimado con la señora esa Únicamente parece como que la han condenado por bruja Y que Atsu en un momento dado ha dicho Maestro Que esa es la que yo me quiero zumbar ¿Por qué? Pero no lo han explicado Oh, mira, ahora puedo entrar Lleguéis justo a tiempo, Freddy Guillermo Ya está, macho, se lo han cargado, tío Vaya por Dios Dios santo Severino está muerto Sí He encontrado al asesino que está ahí buscando Remigio ha matado a Severino en esa esfera Con esa esfera armilar Yo no lo he matado, lo juro Cuando llegué ya estaba muerto Luego tendrás un juicio justo y podrás defenderte Miau Juicio de la época, ¿vale? Hasta entonces permanecerás retenido Vale Madre mía Madre mía, madre mía Esto es la Bien No sé que he cogido Pero he cogido algo, ¿vale? Y de aquí del suelo Hay algo que pueda Picar No, ¿verdad? Me están dando unas ganas de jugar aventuras gráficas ahora, tío Pero ganas, ¿eh? Vale, eso que he recogido Creo, creo Que debe ser lo de la Lo de la piedra para fabricar la La brújula No lo sé Porque ya no me acuerdo Si dijo Si dijo El del taller El tema de que tenía La piedra esa O lo dijo El boticario Ya no me acuerdo Creo Que fue el del taller Juraría Pero bueno, el caso es que hemos cogido algo con esto Que no sé qué es Es negro Es negro y grande No es por aquí, tío Me estoy confundiendo la dirección Pero vaya Que se han llevado Remigio Y Remigio Es buena gente Y Remigio va a recibir un juicio justo Una minda Juicios de la época Juicios de esos En los que Bueno, en Inglaterra, por ejemplo Si alguien te acusaba Tú ya eras culpable O sea, si te acusaba Alguien que fuera de la nobleza O de la realeza Tal Tú ya eras culpable No O sea, tenían como esa especie de De presunción De presunción de De veracidad Pero no existía la presunción de inocencia Casualidades Vale, pues este no está aquí La verdad que esperaba yo que estuviera por aquí Para poder darle Esta mierda Vaya Pues entonces ahora no sé Que tengo que hacer Venancio A ver Habrá que ir a la cocina ¿Dónde habrá que ir? No tengo ni idea La verdad que ahora mismo Sí que estoy Estoy un poco Corchopo No sé Hacia dónde tengo que ir Ni qué tengo que hacer Ni nada De nada Está claro Que eso que he recogido Es algo Abad Quiero hablar contigo Abad Cejotes Tú No he hecho ni caso Me ha ignorado Vamos a mirar por aquí Por si acaso Hubieran dejado abierta la trampilla No Sigue cerrada Todo sigue igual Por estos lares Ya la iglesia O sea Lo de la biblioteca No No tiene sentido ir Porque si no Podemos No podemos entrar Porque me pierdo Pues no tiene sentido Anda mira Me ha dejado aquí Ya está Tío ¿Y ahora qué me va a recargar A mí esto? Atsu Coge eso Ya está Pues ya no lo sé Ay madre Habrá que subir Es que ya no me suena Que haya que hacer nada Por ahí arriba Atrás No me suena Estoy ahora mismo Un poco Que no sé Que es lo que habría que hacer Hemos conseguido La especie De piedra esa Que creo que es la piedra No estoy seguro Tampoco Y a lo mejor Esto no avanza Porque me he dejado Algo más Que no lo sé Oye Oye Y en malakías A todo esto Los dos días Que lleva por aquí A lo mejor Ahora se me asomo Ya no pasa nada Claro Ahora lo empujo Para adentro Le pegas ahí Un empujón Pero no sé Yo creo que la parte esta En la que En la que Atsu Conoce a la chica Y tal Todo eso dentro del juego Se lo han saltado Entonces ¿Tú lo entiendes? Porque Porque sí Pues lo entiendes Porque has visto la película O te has leído el libro Anda mira Aquí está este hombre Tío Que tengo lo tuyo Nicola Sé que aún estás ocupado Con las lentes Pero necesito pedirte Un nuevo favor ¿De qué se trata Fray Guillermo? Guillermo Hace tiempo leí sobre un instrumento Que sirve para orientarse Brújula Para fabricarlo Hay que colocar una aguja Sobre esta piedra Que os voy a entregar Después hay que colocar La aguja En un contenedor Que le permita girar Libremente Entiendo Intentaré fabricar Ese artilugio Hoy mismo En cuanto lo tenga Lo dejaré en vuestra celda Gracias hermano Gracias Voy Vale O sea que eso lo vamos a poder recoger En 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 el estudio Directamente Ok Sigo pensando Tío Que aquí tiene que haber Algo más Que podamos hacer Debemos ir al Reflectorio Hermano Hacho ¿Really? ¿Me dejan salir por aquí? ¿What? Flipo tío Hacho ha cogido Y ha dicho Hermano Por este camino Vamos bien Y ha pillado Tranquilamente Se ha Se ha pillado El camino Delante de Malaquías Por el Por el atajo Que verás tú Si no nos echan Por la gilipolleta Esta Verás tú Ahora nos está esperando Dice Hoy no hay comida Hay calle A la puta calle Y nos echan Espero que no se haya molestado Señor Abad Bueno no parece Que venga por mi No parece que haya venido Nadie a comer También Os he dicho ya de paso Ocupad vuestro sitio Fray Guillermo Tío ya me han bajado Vida con la gilipollecesa Tío Si no ha llegado todavía Podéis comer hermanos Si no ha venido nadie Si estamos cuatro gatos Venid Fray Guillermo La paz quiere que me ayudéis En el juicio Vais a ver el pedazo Del juicio ¿Vale? Vais a flipar Ah vale Que es por aquí Venga tío Venga Acompañemos a Al narigote este Al juicio justo ¿Vale? Vais a flipar Con el juicio justo A ver si adivinéis Quien es el fiscal Y quien es el abogado ¿Vale? Para ver quien ejerce Aquí La abogacía del estado En base A que código penal Porque aquí Ni derecho romano Ni código civil Ni código penal Ni leches en vinagre Me voy comiendo el culo Me voy soplando ahí Corre Corre Soy Son Connery Soy el padre de Indiana Jones Estoy fuerte Mira Un pechugote le han puesto A una señora A ver el juicio justo Remigio ¿Por qué mataste a Severino? Os juro que yo no le maté Cuando llegué ya estaba muerto Y Maraquías estaba allí No jures Usas tu sartimaña Tereje Para confundirnos Y echar la culpa a otros Pero no conseguirás engañarnos Salvatore lo ha confesado todo ¿Pero qué les ha dicho? Insensato No soy homo literatus Pecabi Cinemalita Y el señor Bernardo Muy magnífico el sabe Et ispero en la indulgencia Suya in nomine patri Et filio et spiritus antis Solo ha dicho lo que queréis oír Para que dejasen de torturarle Remigio Confiesa ahora Así evitarás un largo Y doloroso interrogatorio No me torturéis ¿Qué queréis que confiese? Confiesa que eres un hereje Que tú mataste a Severino Y a los otros monjes Sí, sí Es cierto Yo lo hice Pero no me torturéis ¿Veis como yo tenía razón? El interrogatorio ha concluido Los acusados Reos confesos Serán quedados en la hoguera Bravo Bravo Amigo Bien juicio Bien justo Y ahora qué? Debemos ir a la iglesia Maestro ¿Por dónde? Hostia Eso tío Pilla la La directa al hombre Sigo sin saber Si le tengo que dar yo algo A este hombre Para que corte eso O lo va a hacer él Porque la verdad Que no se me ocurre Absolutamente nada Que pueda conseguir Para que pueda cortarlo La lente Ya está Aquí vienen Malaquías Malaquías Este tiene pinta malote Ya cerró la puerta Porque estamos a las vísperas Los caminos de esta gente Son Horrorosos Tener que chuparnos Toda la Toda la caminata De este buen señor Qué horror Y ahora hay que esperarlo A que atraviese Porque aún así Todavía no ha llegado Además que estoy casi seguro Que lo han ajustado Para ver el tiempo Que tarda Un personaje real En moverse en esa zona Y no inician el script Hasta que no pase ese tiempo O sea Para que tengas que esperarlo Más todavía Por cierto Cada vez hay menos gente En esta badía No sé si alguien Se ha percatado De ese hecho Pero como siga así Nos vamos a encontrar Con que no hay gente Me lo había dicho Era verdad Tenía el poder De mil escorpiones Malaquías ha muerto Vaya Bernardo ¿Quién ha matado a este? Vos lo sabréis Puesto que habéis encontrado Y custodiado a los asesinos No me lo preguntéis a mí Nunca dije que hubiese entregado A todos los malvados Que me rodean En esta badía Lo suponía Tiene negra la lengua Y la yema de los dedos Podéis ir a vuestras celdas No sé A lo mejor me está empezando A dar un poco de mal rollo Seguir en esta badía Total Voy a Voy a sacar ¿Quién es el malo por descarte? Porque aquí muere Hasta el tato Entreténlo, Azo Entreténlo Que no puede llegar Antes que nosotros Vale, ya estamos en la celda Oh, brújula 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 Brújulae Grabemos pues 15-25 De sobra Vamos para allá Investiguemos Está despierto el abate A lo mejor A lo mejor no es una buena idea Esto que estamos haciendo Ahora mismo Pero Está durmiendo Perfecto Día 6 No sé cuántos días Tiene esto Pero vamos Cogemos el atajo Y derechicos a la biblioteca Que ya tenemos brújula Ya puede hacer el mapa Azo Con lo que ahora por lo menos No nos perderemos Me flipa Cómo se gira El bicho ese No sé cuánto debería de pesar Cuánto mármol Cuánta piedra debe tener Pero se gira Que hace Y ya está Bueno, ahora no hay que preocuparse De que Malaquías Este al otro lado Porque Malaquías Is dead Vale, esto había que ir Para acá Ahora ya va haciendo Efectivamente Perfecto Ahora ya nos está haciendo El plano Con lo que Debería ser más fácil El hacer este recorrido El avat Está durmiendo Vale Vale Perfecto Vale Esta zona ya estaría Entonces Hay que volver para acá Ahora hay que salir Por la de la izquierda Hacia acá Ahora hay que ir Hacia abajo Por aquí Vale Ahora una vez que llegamos aquí La continuación está Por la de la derecha O sea Por esta de aquí Y ahora Hacia abajo Y después de la de abajo Hacia la derecha O hacia abajo Porque ahora en los dos sitios Nos va a valer Vale Ahora esto va Desde aquí Por la de arriba O sea Por aquí Desde aquí Hacia la de la izquierda Por aquí Desde aquí De frente Por aquí Seguimos de frente Vale Ahora Nos vamos por este lado Correcto Tenemos que avanzar un poco más Para que dibuje el mapa Ahí Madre mía Esto es grande Cojones Vale Creo que aquí Ya he llegado A otro tope De estos Correcto Esta es Es sin más Vale Ahora vamos para atrás Y vengamos por aquí Ya estaría Para abajo Por aquí Tenemos que salir Por la de la izquierda Por aquí Espérate porque hay que recorrer Bastante hacia abajo Yo pensaba que por ahí arriba Iba a encontrar camino Pero no Ahora tenemos que hacer varias De frente ¿Cuántas? Esta es la última Por aquí a la derecha Vale Arrea Que por aquí no está la salida Vale 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 Lo veo Lo veo Lo veo Hay que seguir por aquí Y por aquí Hacia acá Por aquí seguimos fabricando mapa Todo esto para encontrar el libro Me imagino ¿No? El libro que mata a gente Vale Callejón sin salida Correcto Hay que volver Una habitación hacia arriba Una hacia la derecha Y ahora hacia abajo ¿Sí? Sí Vamos por aquí Y por acá Vale Madre mía tío Esto es inmenso Vamos a ir por este lado de aquí A ver que encontramos Esto sigue bajando Es espectacular El puto puzzle Que han hecho aquí Y los cambios de cámara Es flipante O sea Flipante Como Como te Te marea Porque además es que llega un punto En el que no sabes Ni dónde narices estar Si llego a tirarme antes Un poco más de tiempo Aquí Me hubiera perdido No hubiera sido capaz Me hubiera tenido que cargar la partida Directamente Vale Por aquí Ahora hacia acá Hacia acá En la película Creo que lo hacían con Con los letreros Que había en los En las paredes O algo así Creo que era Es que en las puertas Hay como Como una inscripción ¿No? Bueno pues Quería recordar Que utilizaban algo de eso Pero no me había mucho caso Madre mía Tío Bueno Hemos conseguido Bastante Bastante Recorrido de esto Ahora tendríamos que continuar De frente A ver cuántas son de frente Esta ya es a la izquierda Después es a la derecha Vale Y ahora por la de la izquierda Tío Qué pedazo de Mazmorra Copón Qué mente depravada Ha hecho esto Vale Y hasta aquí Creo que aquí ya Termina esta zona Vale Vale Ok Ya estaríese Ahora Vamos a venir para acá No para acá no Al contrario Hacia atrás La lámpara se agota Me cago en Me cago en Lo voy a tener que hacer En dos días En serio Me estás contando eso Estoy ahora Ya me he puesto nervioso Con lo del tema De que se me agota La luz Como se me agote La luz aquí Lo flipo Vale Todo hacia abajo Todo hacia abajo Vale Izquierda Por aquí Por aquí Un diablo Jaja Realmente ingenioso Un espejo Un espejo Nos estamos reflejando Ahí Así es Querido Azso Un espejo Que te devuelve Tu propia imagen Agrandada Y deformada Y que pasa Que esto no lo podemos abrir Me quedo Jesús Entonces estas son las prisiones Que algunos dicen A ver ¿Por dónde tengo que salir? Ay mierda Que tenemos mucho camino Hasta regresar Quizás la idea Es realmente ingeniosa Hierbas Espejos Son muchos Y muy sabios Los artificios Que se usan Para proteger Este sitio Consagrado Al saber Prohibido ¿Por dónde tiro? Vale Me tengo que hacer Todo esto Hasta allí Girar Subir No No es por ahí A ver Hostia No sé por dónde Tengo que salir de aquí Para ¿Por dónde continúo? Vale Vale Ya está Ya está Ya está Lo he visto Tenemos que seguir Hasta arriba Tres salas Dos Tres Girar a la derecha Otra vez a la derecha Y bajar Correcto Y ahora ya podemos continuar por aquí Me quedo Me quedo sin lámpara O sea No me da tiempo A llegar Ni de coña Esto es mucho camino Y ahora ¿Quién me va a dejar A mí una lámpara Para hacerme este recorrido? Vale Tenemos que seguir por aquí Correcto Lo estoy pasando realmente mal Que no me queda La lámpara a mí Para llegar Por aquí De frente Una más de frente Para arriba Para todo lo que haga Vale Vale La última Para la izquierda Estoy muy lejos Estaba ya la entrada Mirad todo lo que me queda Vale Por aquí Correcto Venga Todo para adelante Madre mía Madre mía Madre mía Que no me queda lámpara A ti No me queda lámpara Y no me queda lámpara Me queda aquí a oscura Que no me quiero quedar A la oscura Y que anda Y Atzo Y Guillermo de Mel Murieron En unas catacumbas No Una menos Quita coño Atzo Que nos quedamos sin lámpara Cojones Quita Madre mía Madre mía Que subnormal es este niño Que te quites Cojones Hostia Que me estoy quedando sin lámpara Y me estoy poniendo nervioso Pero muy nervioso Pero muy de ponerme nervioso Que voy a tener que hacerme este recorrido a oscuras Y no me apetece nada Uff Madre mía Esto es como ir empujando el coche O sea Vale Una más Quítate Azo Que me quedo sin lámpara Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Que justito Se me va a apagar en las escaleras No hay problema Vámonos Vámonos Ya estaría Sí Graba Por favor No quiero sustos Vamos a tener chicos hasta la habitación Porque creo que ya por aquí No tengo nada más que hacer Ahora se despierta la bar Claro Lo hace siempre O sea que espero que No me encuentre con él Siempre se despierta Cuando voy por esta zona Pero hemos hecho un mapa Puta madre De la biblioteca Ahora que se gasta Lo que no está escrito De lámpara Está por dentro Digo Cada vez que lo veo ahí Se me para el corazón Me pegan unos vuelcazos Debemos ir a la iglesia Maestro Vale Pues Voy a ir a la iglesia Y lo vemos en el siguiente vídeo Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Suscríbete!